¡Marrida! El siguiente programa es un error de peapa. No entendemos si los directivos están de vacaciones o simplemente no escuchan la radio. Y mantienen esto como una maniobra de lavado o algo así. Porque es inagulito que esto siga al aire. ¡Luz roja! ¡Luz roja! ¡Cámara action! Y aquí estamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Mirad! ¡Oh! Ay, acabo de entrar. Estoy pero como... Justo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, muy contento. ¿Por? ¿O sin bañado? Por nada. Yo estoy mal por nada, bien por nada. Ya a esta altura no me pongo a pensar. Tiene un momento en que uno ya no piensa. Pero de a ratos me agarra el ataque de noviembre. Pienso en tu cumpleaños, que ojalá pase rápido. Pienso en las vacaciones. ¿A dónde vamos a ir a la Navidad? Me empieza a agarrar todo un ataque muy, 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 muy previo. Que la gente va a decir, bueno, Peti, pero todavía no. Pero vos sos un poquito ansioso. ¿Ya estás en Navidad? Estamos preparados. Está bien que es el mes que viene, no es dentro de tanto tiempo. Estamos preparados. El mes que viene es Navidad. Escuchen, papá preparó algo. ¿Qué? ¿Qué? Comida seguro que no. Vamos a hablar de Navidad hoy. No, no, no. No vamos a hablar de Navidad. Solo les quiero decir esto. Papá está preparando algo que es una super cena. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos, para que la familia se abra. ¿Como pareja abierta, familia abierta? ¿Vamos a meter otras familias? Además, me gusta. Es como la evolución de la pareja abierta. ¿Eh? 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 Es familia abierta. Alejandro, Martincito. Que entran otros hermanos, otros padres. No está mal. Nadie habló de familia abierta hasta ahora. No, no, todavía no hablamos de familia abierta. Solo se habla de pareja abierta. Pero me pareció muy copado estar con gente que no conocemos. Estar como... Es un poco como si fuéramos con oyentes, pero con oyentes que tengan, bueno, las instalaciones que no yo... No, bueno, no le pongas condiciones económicas a la familia nueva. No, pero... Ah, los millonarios son los macholulos. No, los millonarios son los macholulos. Tiene razón Felipe. Por otro lado, un biteltone, no se le niega a nadie. Y me parece muy copado, el 24, aparecemos nosotros... ¿En una casa de alguien? En una casa grande, linda. Me gusta mucho la familia abierta. La gente que te dice, la gente que vive, no sé, te digo Wilde por decir, qué sé yo, Palomar, cualquier cosa, no sé. Lugares abiertos, grandes que tienen casas con jardín, qué sé yo, por supuesto, nosotros nos vamos de ronga. Llevamos un champán. Claro. Bueno... ¿Qué o qué? ¿Llevan pijama? ¿Llevan la botella de vodka? ¿Qué es que llevamos? ¿Llevan cepillo de dientes? ¿Llevamos cepillo? Llevamos la idea de hacer el programa en la casa de la gente. ¡Ah, claro! ¡Bravo! Es que vamos a laburar también en Navidad. Para, entonces, ya le... Por ejemplo, yo estaba pensando, aquel que vive en San Martín de Giles, ¿cómo se llama? San Andrés de Giles. San Andrés de Giles. San Andrés de Giles. Yo me lo imagino, San Andrés de Giles, porque somos burros. ¿Cómo? Nos imaginamos que estamos llenos de ovejas, animales salvajes. Mucha vaca. Pero, ni San Marcos Sierra es así. Ni San Marcos Sierra es así, lleno de vacas en la calle. Pero, decime si... Me parece tan genial la idea que no la puedo soportar. Es genial que estemos con una familia, todos con una familia. Y yo me pongo a úpalo, las nenitos, los nenitos. ¡Eh! ¡Bretel Quilombo! ¡Tú es un montón! Y, ¿entendés si nos reís? ¿Qué trajo papá Noel? Y los nenes de acá. Bueno, para primero no mientas, porque sos el que se sienta y come hasta las 3 de la mañana. No le da bola a los nenes, no es cierto todo lo que estás pintando, lo viste en una película. Segundo, no estaría mal que nos empiecen a ofrecer su familia. ¿Cuántos son? ¿Dónde viven? ¿Tienen parquecito o no? ¿Tienen balcón? Yo necesito... Vamos a tener que elegir una familia. Yo necesito el parquecito, lo digo en serio esto. No, bueno, balcón también, yo necesito el balcón. No, 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 balcón. No, 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 no. No, no, para meternos en un departamento. Nos vamos a tener que poner de acuerdo. Nos quedamos donde estamos para un departamento. Pero balcón terraza puede ser. Que nos ofrezcan o que nos cuenten su Navidad como es, a ver, porque tenemos que elegir una sola familia. Ah, una sola familia. Para la cruzada. Es el 24 a la noche, gente que dice, bueno, nosotros... Hay gente que son pocos, hay gente que la pasa y son 4, son 3. Siempre hay un pariente. Hay otros que son 20. Estamos en la búsqueda del pariente que lo tiene todo, pero que no es millonario ni rico. Simplemente tiene buenas instalaciones, tiene como parque, un poquito de verde. Ya llevo a Drive, Drive corre por ahí. ¿Te viste una película de Navidad anoche? No, no, no. Porque es muy escena de las de George Martin. ¿Cómo se llaman esos actores? Steve Martin. Steve Martin. No, 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 estoy viendo You, sigo viendo You y nada más. Bueno, vamos a dar el teléfono y que nos cuenten y después elegimos una. Pero no digan cualquier cosa. ¡Eh, vénganse a casa! Y es en joda. No, no, tiene que ser en joda. Tenemos que evaluarlo. Evaluémoslo en serio. Nos dicen, somos 4. Mi tío, mi prima y mi marido. Somos 4 y lo vamos a pasar acá. La música... Escucha, les voy a contar esto, que es lo que realmente sucede. Tuvimos una noticia inesperada. ¿Quién estuvimos? Todos. ¿El país? Hay una... La familia. Hay una sola persona que hace años, 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 borda todas las servilletas con el nombre de cada uno. Que ya sabe que quién es. La tía Loba. Es nuestra... La tía. Tu tía. Nuestra tía, dice tu hermana. Es mi hermana. Es mi hermana. Y resulta que me dijo... Le dije, bueno, ¿cómo ves? Venimos para esta Navidad. Y me dijo, estoy tan cansada. Un año no se encarga. Bueno, bueno, le digo, olvidemos eso. ¿Cómo venimos para Navidad? Y me dijo, estoy tan... Soy cansada. O sea, este año no se encarga y te mató. Entonces, cuando me dijo, ¿tenés alguna idea? Y yo le dije, claro. Ir a tu casa y que te encargue vos. Claro, ¿cómo fue toda la vida? ¿Cómo fue toda la vida? Después repartimos la plata, ¿cuánto gastamos cada uno? Claro, pero vos no te encargas de nada. Vos solo ponés la plata. Bueno, estamos ante ese dilema que es muy jodido porque todos los nenes chiquitos también están preguntando. Y vamos entonces a Navidad. Todo el mundo cree que va a ser la Navidad de siempre. La tía lo va, siempre hace buenas Navidades, pone fuente de chocolate, cosas impensadas. Bueno, se terminó, chicos. ¿No va a haber este año? Ah, ah, ah. A menos que ya lo estoy nombrando a Giorgalo, le mando un beso enorme. ¿Qué? Terminala. Ya les estoy mandando un beso por cada canasta. Mirá cómo de esa desgracia sale una idea nueva que es familias abiertas. La Petitatos les ofrezco mi parquecito. Parquecito. Anota. Y pueden venirse tranquilos. Les mando una foto. ¿Y dónde es? Eh, eh, unos cortes. Mandó fotos al WhatsApp. Después vamos a ver las fotos que mandan. ¿Qué hace Petit? Sí. Tamara, Feli. Sí. Bueno, ofrezco un PH antiguo en paternal con una pequeña terracita. De cerca. Sí, parrillita. Y nosotros solos somos 14. Ah, me encanta. Así que bueno. ¡Me encanta! Me vuelvo a dar. Gracias. 14. ¿Nosotros cuántos somos? Claro, pero yo no quiero 8 en total. Eso es lo que me gusta a mí. Que es como una media, medio como una cosa... Nosotros somos 1, 2, 3, con número 4. Son 5 pibes, yo 6. Dudo. Pero yo llevo... El suyo 7. ¿Ustedes también van? Yo llevo al nene, llevo a mi ex... Sí. Yo te invito, pueden venir todos a nuestra casa a hacer el programa cuando ustedes gusten. Y acá hay de todo para lo que ustedes quieran. Hasta un buen internet para una buena transmisión. Y encima, papacitos de acá de autopista de acceso a este. ¿Qué más quieren? ¿Qué más querés? ¿Algo más servido? La verdad, sergente, se los ama acá, Matías. Me gustó, me gustó, me gustó. Me gustan, no digo cuántos son. Claro, no dijo el tamaño del lugar, o sea, para que no... Porque la onda es no ir a encerrarnos en un departamento. Ir a esa gente que tiene la casa de la madre que tiene atrás el parque con un tero. Claro. Yo no sé por qué, se me imagino que atrás tiene... Tiene un jardín con limón, tres limoneros y un tero que está parado así, tomando y tomando. ¿Qué? No, es verdad que hay barrios donde las casas son más grandes, con parques más grandes. Nosotros somos muy de capital. Sí, pero nada en especial, no queremos la casa de Sandro. Queremos una cosa común y corriente. Una casa de Sandro, ¿qué están haciendo en la casa de Sandro? Está medio al pedo. Está la pilota ahí. Llámale a Olga. Olga es medio al pedo, ¿no? Hola, venga la Valentina Alcina. Tengo pileta. Tengo parrilla techada. Tengo espacio. Vengan para casa. Los espero. Laura, de Valentina Alcina. Laura, de Valentina Alcina. Entra en escena la pileta. Decirle a Vicky que anote esta gente, de verdad lo digo. Entra en escena la pileta que no tenemos tampoco y estaría bien porque a veces en Navidad hace un calor a la noche que a los niños les salvás la Navidad si tenés una pelopincha. Hola, genios. Yo soy de San Andrés de Giles y les comento que para Navidad diario nuevo es lo mismo. Todo el mundo a las 12 de la noche brinda, festeja, se saluda, va de una casa a la otra y de ahí todos a Aeropuerto, a Los Riveros, a Mous y a Lueliche que está cerca del cementerio. Nada más. Ah, y con mucho cuente. Besito, Gracielo de Congreso. Vamos todos a Aeropuerto. Que está cerca del cementerio, no me gusta. Que está cerca del cementerio. Nosotros pasamos muchas Navidades en Talar de Pacheco y era así. Sí, también. Te cruzás a las 12 con el vecino. Te cruzás con el vecino. No, bueno, era... Vos cruzabas a lo de los Schaffner, no comías la comida. Yo entraba a lo de los Schaffner, me cambiaba de Papá Noel y volvía. Que me acuerdo que Homero me abrazó y me miró como diciendo, no puedo creer. Y yo en un acto de magia me di media vuelta y me fui a cambiar de vuelta y aparecí por el otro lado vestido normal. Y a Homero hasta el día de hoy va a pasar cuando venga. Pregúntáselo cuando venga, vas a ver que él cree que yo fui Papá Noel durante ese día. Pero... El día de hoy cree eso. ¡Metina a todos! Muchachos, los invito a la isla. La pasamos con mi familia, mi señora, mis tres nenes. En la casa de mi vieja. Está mi hermano, hay un hermoso terreno. La parte de adelante, una casa muy grande, queda el río. Mucho morfi, mucho escabio, música, hay habitaciones para que se queden a dormir. ¡Uh, boluda! Un baño propio, es ideal para que vengan los petinatos. Y nos vamos a divertir mucho. ¿Qué dicen? Y avisen. Ya tenemos dos, tenemos Laura, Laura de Alcina me quedó acá grabada. Tiene pileta. Este también. Este tiene habitaciones para quedarse, es importante eso también. ¿Autos tenemos para poder ir para movilizarnos cada uno? Sí, pero si bebés alcohol... Pará, toda la familia lleva su comida, todos les avisó, no es que... No es el chiste que vamos a morfales. ¿Ah, vas a cocinar? Yo voy a hacer un lechón. ¿En tu vida cocinaste algo en la vida? Voy a hacer un lechón. En su vida. Con cuatro disparos en la frente. No, no, en tu vida. Para darle más realidad. Con suerte compras algún regalo, ¿no? A vos no te gustó ocuparte de nada. A ninguno de nosotros. Chicos, ¿les parece que...? Hola, buenas tardes. Acabo de ocuparme. Yo les ofrezco a mi casa, ahí en Talar, en Brasil y Geliobes, en esos barguecitos semicerrados. Somos seis. Mi señora, mis dos hijas y mis dos nietos. Más lo que se sumen, no hay problema. Tengo casa, tengo música, tengo patio. Se escucha rock and roll. Ahí en Brasil, una zona donde ustedes conocen. Sí. Brasil y Geliobes. Brasil y Geliobes. A unas cuadras, ahí nomás, de la casa del abuelito Osvaldo. Ay, Dios, me muero. Que ya no está, por eso no tenemos más la Navidad en Talar. ¡A la puta madre! Sí. Tenemos a Laura, tenemos también a quien más. Ahí, ¿quién es el otro que tuvo que ver? Bueno, uno que es. Que dijo que tenemos casas grandes. Uno que tiene habitaciones. La de mi mamá. Nicolás Walfinger. Pablo era. La de la casa de las mamás que tiene habitaciones. Por supuesto, nosotros llevamos todo lo nuestro. Y se comparte, ¿no? O sea, también si hay diferencia de calidad de comidas, no importa, se comparte todo. Pero puede haber diferencia en Papá Noel. Ahí está el problema. Es un Papá Noel comunista. ¿Vos decís? Sí. Un regalo por persona. No, pero nos hacemos regalos entre las familias. Linda norma esa. No, nos hacemos regalos. Hay muchas familias que hacen lo del regalo del amigo invisible. Pero es un bajón. Porque si le toca el familiar, que es la tía, que te regala un par de medias, que sacan un papelito y el que te tocó, vos le regalás a ese. Puchita de pedo. Bueno, igual Papá Noel viene y viene Papá Noel. No, yo me estoy imaginando. No, Papá Noel, pero los adultos. Chicos, yo me estoy imaginando la mesa grande, larga, de madera. Sí. Allá se ven dos ventanales que dan a un jardín cualquiera. Sí. Donde podemos respirar y estamos todos así, todos juntos. Yo estoy en la cabecera junto con el dueño de casa y con la dueña de casa, con la cabecera de las familias, las cabeceras familiares. Sí, claro. Después va bajando el nivel hasta que llegás a gente desconocida allá al final, que no sabe ni quiénes son. Y listo. Y vamos trayendo comidas y todo lo que hemos traído todos. Como si fuera... En Estados Unidos no hacen eso en Estados Unidos con el pavo. ¿Cómo se llama él? Pará, pero ustedes, ¿qué ofrecen? El Día de Gracias. Ofrezcan un show o algo ustedes. El día de los pasos, un gato de un saxo. Él yo toco un saxofón. No nos van a imitar porque sí. Él baila Michael Jackson. Actuar en Navidad, no se me ocurrió. Claro. Claro, vos bailás, vos tocas el saxo. Radio vamos a hacer. Homero hace un stand-up. Yo hago solo la parte que... mi parte de la obra. De confesión de mujeres de 30, pero mi parte. Y medio completa, pero está bien. Me borracha a las 2 de la mañana. Bien. Vamos a dar el teléfono para que nos sigan contando. Ay, la puta madre. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Dónde? Estamos resolviendo en noviembre un quilombo que se nos viene a todos. Quedamos huérfanos. Sí o sí. Y ustedes dirán, no, porque la gente siempre en radio tiene una pésima costumbre. Que dicen, ay, todavía es muy temprano para hablar del tema. Hablemos en diciembre. No, boludo. Ya están locurando. En diciembre se me vino todos esos putos árboles del Alto Palermo. Se me vinieron encima. Yo necesito ahora... Esto lo tenemos que resolver ahora entre todos. Vamos a dar el teléfono para que nos cuenten. 11-640-401-5. Espejito es de... Aquí vamos. Cerrá el acto. Esperá la pregunta. Espejito, espejito. ¿Quién es la más linda del reino? ¿Quién es la más linda del reino? Ricky Martin. ¿Qué? La más linda, dije. Así es. He decidido salir del plecar. Siempre fui homosexual y no puedo apreciar la belleza femenina. Realmente no puedo. Para mí no hay nada más lindo que Ricky Martin en este mundo. Es perfecto, talentoso. Usa esos pantalones sueltos caribeños, blancos, con carpucha. Sí, rico, rico Ricky Martin, ¿eh? Pero no me distraigas. Está fingiendo homosexualidad para no decirme quién es la más linda del reino. No, la verdad que no. Soy súper gay. Escucho Miranda, voy a bailar América, ando en Rollers. Esos estereotipos son de otra época. Espejo imbécil. Volvé al cajón. Bueno, vamos, la amiga. No quiso ofender este niño, ¿no? El cajón no. No, 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 por favor. Genio. ¿Esto parece? O idiota. ¡No! Tomá, vení. Así oiga, papu. Genio. A ver. O idiota. Soy Susana Rocazalvo. A mí me haces el amor. En la pop. En la pop. 101.5. Ay, me gusta el tono de voz. Idiota. La verdad que no tengo ni idea cómo suena este disco ahora. Porque es un tema que me pareció raro cuando lo hicimos, raro cuando lo editamos, raro cuando lo sacamos a la luz, pero tenía esa gran letra que decía estallando desde el océano, que era como cuando uno deja ciertas adicciones, que tenía Luca, y que me decía vos siempre te juro, vos sentís que estás como estallando desde el océano, por eso estallando, pero un estallido espiritual que vos volvés a nacer se llama, por eso se llama Bursting Out of the Ocean. A mí me parecía un tema que estaba sacado de Bruce Springsteen, entonces al principio el tema se llamó Bruce, entonces se llamó, bueno, hacemos Bruce, después me di cuenta que, y lo busqué más de grande, y no está en ningún disco de Bruce Springsteen, no hay ningún tema parecido a esto, no tiene nada que ver con nada, pero se ve que la batería era ese estilo, bien del año del pedo de los años 80, comienza con Ricardo Mollo, con su famosa guitarra sintetizada que estaba como enloquecido, y lo que van a escuchar es el single, el simple chiquitito que tenía la CBS para llevarlo a las discotecas, esto se lo dábamos a los D-Shockers, que decían, ok, este tema no lo ponemos. De 1 a 4 de la tarde, ¿escuchas? Genio o idiota. El mejor programa del universo. Roberto, Tamara y Homero son los mejores. Roberto Petinato. En la pop. En la pop. 101.5. La vida al aire.